La noche de este jueves se registró un violento robo en una vivienda del sector de Forrago, en la comuna de Río Bueno, propiedad de Bernardo Piningov-Yunemann, cuando un sujeto ingresó a su domicilio portando un arma de fuego, siendo descubierto por los moradores momento en el que proceden a reducirlos, atando a la esposa y a su hija para robar diversas especies. Posteriormente, el delincuente obligó al dueño de casa a manejar su camioneta, huyendo del lugar con paradero desconocido, mientras que al poder desatarse de sus amarras, sus familiares dieron aviso del hecho a carabineros, originándose un operativo para dar con la camioneta en la cual huía el delincuente y la persona secuestrada. El trabajo realizado por personal de carabineros de Valdivia y Osorno, además del aviso dado por familiares a través de redes sociales, rindieron sus frutos, dando con la camioneta particular marca Honda color blanco doble camina, que se encontraba en plena plaza de armas, deteniendo de paso al autor del hecho delictual, liberando a la víctima del secuestro, como lo señaló el capitán José Jalaví, comisario subrogante de la primera comisaría de Osorno. Este procedimiento surge con lo que se registró en la comuna de Río Bueno, donde alrededor de las 22 horas un individuo a rostro descubierto ingresa a un domicilio, manetando a tres personas, retirando una de ellas a bordo de su propio vehículo, hacia el sector de la ciudad de Osorno, vehículo que es divisado por un testigo, que se observa la ruta 5 en la camioneta, realiza un seguimiento, se contacta con personal de carabineros al nivel 133, el carabineros empieza a realizar la diligencia para ubicar a este vehículo, y es ubicado frente a la oficina de Correo de Chile, donde estamos ubicados a esta hora, logrando la detención de esta persona de 46 años, que tiene un amplio productorio policial, se recupera la totalidad de las especies para la comisión del delito, tales como pasamontañas, el arma de fuego, y las armas blancas con las que mantenía su poder, se recupera la camioneta, la víctima se mantenía en el momento de la llegada personal de carabineros maniatada, se logra liberar a esta persona. A este lugar llegaron familiares de Bernardo Piningov para conocer la situación en la que éste se encontraba, relatando los difíciles momentos que vivieron, como lo señaló Catalina Jot, nieta de la víctima, quien indicó que el sujeto se encontraba en el subterráneo de la vivienda. A las 9 de la noche del día de ayer estaba este gallo en la cocina y a las 11 de la noche se fue con mi abuelo. ¿Él ingresa de manera violenta a la casa? ¿Qué le han dicho? Estaba escondido en el subterráneo. Cuando llegó mi abuela sintió un olor extraño y captó que estaba él, la amarró, la tuvo una hora sola ahí, hasta que llegó mi abuelo con mi tía. ¿Y eso, o sea, él estaba de temprano, como a qué hora, más o menos, que le estuvo a creer a tu abuela a la casa? Mi abuela, de arriba a las 7 de la tarde, estaba ahí. ¿Y a esa hora ella estuvo en el poder de esta persona? Sí. ¿Cómo está ella? Ella está alterada, está más o menos nomás, pero sana, físicamente ningún daño. Por su parte, Pablo Jot, familiar de la víctima, señaló que al momento de conocerse los hechos se realizó la divulgación por redes sociales, momento en que una persona logra dar con la camioneta, informando del hecho, agregando que el delincuente sabía muy bien de los movimientos del hogar y presumiblemente se encontraba en el centro de Osorno para obligar a la víctima a cobrar un cheque por 4 millones de pesos. Al parecer tenía todo, pero muy bien planificado y tenía muy bien estudiado todo el sector y toda la gente, sabía mucho, 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 mucho. ¿Al verlo ahora al detenido? No sé yo, no, 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 ni él ni nadie, yo no lo tengo, pero sí sabía mucho del sector. ¿Se les ha cobrado un cheque? Sí, 4 millones de pesos. ¿Y ese cheque en cuál banco le iban a cambiar? Santander. Santander. ¿Están esperando la apertura o no más? Claro, en eso estaban aquí. ¿Pero quién iba a cambiar el cheque? Él con el caballero. ¿Iban a ir los dos? Sí, y él andaba con un revólver. Las diligencias de este hecho son llevadas adelante por la Policía de Investigaciones de Osorno, un trabajo que se inicia para tener claridad en torno a estos hechos, como lo señaló el subcomisario Daniel Leal, de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI de Osorno. Efectivamente, bueno, luego de la ubicación del vehículo y la ubicación también de la persona secuestrada, tenemos instrucciones del Ministerio Público para continuar con la diligencia investigativa. vamos a realizar una serie de entrevistas, las cuales nos van a arrojar una línea investigativa y esclarecer el hecho para informar propiamente de estar con posterioridad. Bernardo Píningo fue trasladado hasta el Hospital Base de Osorno para constatar posibles lesiones, mientras que la persona detenida por este hecho fue puesta a disposición de la justicia.